3, 4, 5, 6... ¿La voy camino? Sí, va. 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1 Buena, dale, pica después. Eso, ahí, eso, de nada. Eso, buena, eso, ahí, eso, esa, buena. Sí, dale ahí, eso, esa, buena. Eso, dale ahí, buena, esa, eso, lateral, dale ahí, eso, buena, esa, Gerson, dale, dale ahí, eso, sí, esa, buena, buena, dale ahí, eso, sí, buena, eso, sí, esa, levanta ahí, dale, eso, eso, sí, esa, buena, dale allá, buena.